¿Qué son los campos electromagnéticos? Todo sistema que utilice corriente y voltaje produce campos electromagnéticos, eso es una realidad. Entonces quiero dejar claro que los campos electromagnéticos no solo están presentes en las líneas de transmisión. En nuestros hogares, en la casa suya, en mi casa, tenemos influencia de los campos electromagnéticos porque tenemos una licuadora, un radio, un televisor, tenemos las lámparas, todo eso produce efectos de campos electromagnéticos y ese es el espectro electromagnético en que vivimos. Más aún, la Tierra también tiene un campo electromagnético, gracias a ese campo magnético de la Tierra es que se pueden orientar las brújulas utilizadas para la navegación de barcos y que se utilizaron durante mucho tiempo para la orientación de las personas. Más aún, la Tierra Más aún, la Tierra Más aún, la Tierra